Bienvenidos nuevamente a la tercera conferencia regional sobre transformación y primera reunión sobre servicios de información. Vamos a iniciar con la conferencia de este día, que será dictada por la doctora Nieves González Fernández Villavicencio de la Universidad de Sevilla, con el título Ya tenemos presencia en la web social, ahora qué. Voy a leer brevemente el currículo de la doctora, que por supuesto es muy extenso, pero ya me ha pedido que solo lea algunas líneas. La doctora Nieves es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, postgrado sobre automatización de bibliotecas y partido por la Fundación Germán Sánchez Ruiterés, curso de postgrado Documentación Digital, organizado por la Universidad Controfabla, especialista universitario en innovación docente universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior, título propio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Actualmente es bibliotecaria de la Universidad de Sevilla desde el año de 1982. También profesora y responsable del área de biblioteconomía y documentación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde el año 2001. Aparte de su amplia experiencia como docente, coordina el Plan ALBA de Información en Competencias Digitales de los Bibliotecarios de la Junta de Andalucía e imparte cursos en distintas universidades y eventos, mantiene desde el año 2006 el blog Bibliotecarios 2.0. Ha publicado diversos trabajos científicos y bueno pues les dejo ya sin mayor preámbulo con la doctora Aguilas. Bienvenido.